En este contexto de campaña electoral en Venezuela, que pudiéramos llamar el momento más difícil de estos 18 años de construcción política, debido a la guerra económica por el contrabando, la especulación, el acaparamiento, las sanciones financieras y demás sanciones del gobierno norteamericano, pero también la corrupción y otras debilidades de nuestro proceso, es necesario que nuestra dirección política esté conectada con las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Siendo esto un principio ético fundamental, pero también un método que nos permite, en primer lugar, comprender la magnitud de estas necesidades y, en segundo lugar, buscar las formas de superarlas. Para lograrlo, nuestra dirección debe vivir, conocer e entender las necesidades del pueblo más humilde, porque ser dirigente de una revolución no puede significar jamás tener privilegios, por el contrario, significa ser ejemplo de honestidad y de sacrificio. El comandante Che Guevara siempre nos habló sobre esto. Si un hombre y una mujer creen que, por dedicar su vida a una revolución, no pueden dejar de distraer su mente porque sus hijos necesitan de determinado producto, porque su niño tiene los zapatos rotos, porque su familia carece de determinado bien necesario, sobre ese pensamiento comienzan a infiltrarse los gérmenes de la corrupción. Nosotros hemos decidido que nuestros hijos deben tener y carecer de lo que tienen y carecen los hijos del hombre y la mujer común, y nuestra familia debe comprenderlo y luchar por ello. Y continuaba el Che, la revolución se hace a través del hombre y la mujer, pero el hombre y la mujer día a día deben ir forjando su espíritu revolucionario. En este momento en Venezuela se hace necesario, como nos diría nuestro comandante Chávez, una revisión, una rectificación y un reimpulso, para concentrar todos los esfuerzos en buscar superar las necesidades y garantizar la mayor suma de felicidad posible para el pueblo.